Esta frase literalmente significa he comprado esta bicicleta por una manzana y un huevo. Una manzana y un huevo son cosas que se pueden comprar, pero son cosas muy baratas, que no cuestan mucho dinero normalmente. Y entonces significa que ha sido una oferta muy buena y casi he pagado nada para esta bicicleta. Fue una bici casi regalada. Ich habe dieses Fahrrad für einen Apfel und ein Ei gekauft. Ich habe dieses Fahrrad für einen Apfel und ein Ei gekauft. Ich habe dieses Fahrrad für einen Apfel und ein Ei gekauft. Ich habe dieses Fahrrad für einen Apfel und ein Ei gekauft. Espero que te ha gustado este video y te suscribes a mi canal. ¿Conoces en español una expresión que quiere decir más o menos la misma cosa? Orgelado. Orgelado. Gracias.